Si para, por lo menos que la monja me vea y pues me parique yo A la madre, un nuevo capitulo Despacio o algo asi Pero a ver que pasa FAKE Y como estan chicos, un nuevo video para el canal Y si como lo pueden ver, estamos aqui en Evil Nune Una nueva actualizacion 1.4.0 Que esta recien, recien salida del horno Ahorita, de hecho cuando lo este, en cuanto lo termine de grabar Pues basicamente, pues lo edite de putazo Pero bueno, me dejo de mamadas y vamos a empezar con el video What the fuck nigga, nigga, ok What the fuck, el santo grial, el santo grial, señor jesucristo Coño, cierra, cierra subnormal Y pues basicamente lo estoy teniendo en modo facil Para por lo menos que la monja me vea y pues me parique yo A la madre, un nuevo capitulo Un nuevo capitulo, cracks Ok, un nuevo capitulo que va a ir a nadar Vamos, 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 vamos Vamos, bingo Ok, a ver Que? El reto del laberinto Resuelve los nuevos puzzles para conseguir una nueva pieza de la mascara A huevo Ok, acabamos de poner esa madre Vamos a ir directo a lo que nos truje chencha Que seria pues a buscar las piezas de esa cosa De esos tenis, converse, brancolines, slash, no se que sea Es la monja esta que esta un poquito subidita de peso Que al parecer pues basicamente acaba de llegar en su McLaren Bueno no, no en su McLaren porque es una maldita chatarra Oye, tranquilo viejo Ok, ahi esta el balon Hija de puta Ah, no, no, hija de puta Corre A la madre un brincolín Un brincolín Pacharpata Bueno, mierda, deja de pensar en sexo por un minuto Ah, que hice, que hice, que hice Pero que hice, que hice Porque sonó esa rolita, dice Tres varios saltos se ha soltado uno de los ¿Qué? ¿Uno de los qué? Oh A huevo No, no Hijo de puta Ahorita pasé por aquí Y ni cuenta me di Ni cuenta me di ¡Héronimo! Ok ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Un nuevo laberinto? Sí, gracias Quiero una chela Ok ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Oh Esta vieja Esta vieja está loca Esta vieja está loca Esta vieja tiene Esta vieja Esta vieja está loca Está loca Ah ¿Qué pedo? Esta vieja tiene Tiene un Ah ¿Qué pedo? Ok Creo que esta es la zona por donde entré desde un principio Gracias Dios Gracias Un resorte Ok Vamos a dejarlo por aquella zona Y vamos a ponerlo Y pues vamos a seguir buscando el teni Monja ¿Qué opinas que te me pelé como todo un semidios? ¿Qué te me pelé escalando así como 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 si fuera Como nadie lo hace ¿Qué opinas de eso monja? ¿Eh? ¡Ay! ¡Qué de puta! ¡Madres! Ah 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 ¿Verdad? Ah ¿Verdad? Ah ¿Verdad? Ah ¿Verdad? No que muy chiluda No que muy maciza Ok Cuando encontremos los converse Pues nos vemos Cracks ¡Chitón! Ok Cracks Después de una ardua búsqueda De andar buscando estas cosas Estos tenis Estos converse Bien perros Pues Lo he logrado Básicamente Esos tres objetos Se consiguen saltando aquí en el brincolín La primera pues Te desbloquea La lata de sopas O no sé que sea la verdad Y La El segundo pues Cuando ya haces muchos brincos Como que el mismo trampolín Pues Básicamente suelta un resorte Y ese es el resorte que necesitábamos Eh De ahí en todo Pues básicamente Tenemos que buscar los converse Yo los encontré por esta zona Que está por acá Eh Por esa zona Encontré los converse Así que Vamos a A huevo Ya no puedes hacer nada Monjita Ya no puedes hacer nada El elevador Volverá a subir En veinte Segundacos Ven chiquita Ven 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 Huevos Huevos Ok me la acabo de verbiar Y miren lo que acabo de aprender Con el brincolín ¿No? Puedo Aprendí A Observen Mierda Mierda Huevos Huevos Hyahoo Ay wey Que te dije sobre gritarme en el oído cabrona Dice usar 50 que Porque aparece 50 arriba No Yo no comprendo mucho Yo no comprendo mucho porque Aparece 50 arriba 50 que A la madre Me la pelas Oh pero que veloz Eh pues Debería de usarse Aquí si no me equivoco ¿No? Eh pero antes que nada Le quiero tomar una captura para algo A huevo Ahí está Ok Esta madre Estos tenis según esto Deberían de servir para Eso más que nada ¿No? Ok Eh de momento no sé para qué sirven Madres Eh pues No pasó nada Ok Cracks Y como pueden ver Pues cuando yo me hago así Pues básicamente Como que me trepo Entonces Si mi teoría es verdad Con estos tenazos Pues básicamente No es si rompan La era del tiempo Y el espacio O algo así Pero a ver ¿Qué pasa? ¡Foic! Eh no No hace nada No hace nada ¡No hace nada! No No sirve para eso Entonces ¿Para qué sirven? Pues No sé Es que me imagino Que si saben Porque Pues son Los mejores Son lo mejor Que ha aparecido este mundo Eh pues Me dirán Pues No mira que coín Esto sirve para esto Esto y esto Eh Tienes que hacer esto Con los tenis Tal 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 Eh pues ustedes me explicarán Más que nada ¿No? ¡Ah! Hija de puta Y nos vamos A la yonga Y bueno chicos Y eso fue El final De Evil Noon De la nueva actualización Ya saben que Como lo dije anteriormente Si ustedes saben Para qué O cómo se utilizan Las botas Esas de velocidad Me lo dejan Acá abajo En los comentarios Si no más que decir Yo me despido Cracks Bye Bye